Barça contra el Real Madrid, tenemos clásico mañana y tenemos que platicar de absolutamente todo. Tenemos que platicar de las palabras de Xavi Hernández en rueda de prensa. Tenemos que platicar también de mi alineación y el pronóstico que lo voy a estar dando al final del video. Entonces vamos a platicar, vamos a empezar. Primero, empecemos a platicar un poquito de las palabras tanto de Xavi Hernández como de Ruan Araujo porque los dos hablaron antes del partido, hicieron esas declaraciones antes del clásico y es que va a ser un clásico muy especial. Primero a Xavi Hernández le preguntaron acerca del estilo. Le dijeron, oye, ¿te gusta ganar 1-0? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo piensas? Y dice, el estilo es el mismo. Ganar 1-0 no lo veo mal, pero la idea del equipo es la misma. Presionar alto, tener el balón, no tirarse para atrás. Y es verdad que muchos le van a decir, no, pero es como muchos partidos. Ha habido muchos partidos donde el Barça se ha enterrado. Y lo que Xavi dice es como que, a ver, nuestro estilo siempre es tener el balón, quitar el balón al rival, tratar de presionar alto, pero hay veces que no se puede. Hay veces, como el partido contra el Real Madrid, el clásico pasado, donde el Barça nos tendremos que tirar para atrás, no porque nosotros queramos, sino porque el Real Madrid nos tira para atrás. También dice que en este clásico va a tratar de tener el balón, va a tratar de presionar más alto para que no nos pase esto. Y, a ver, yo entiendo a toda esta gente, especialmente de periodistas madridistas, que decían, no, ¿cómo puede ser que el Barça traiciona su estilo? El Barça no traicionó su estilo. Xavi, digo, el equipo, el Real Madrid es el que nos tira para atrás. El Barça tenía muchas bajas y esas bajas hizo que no pudiera tener el balón como le hubiera gustado al Barça. Una baja muy importante fue la de Robert Lewandowski. Fue muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le hace el Barça para salir de esa presión? Normalmente lo que hace el Barça es que se la tira a Robert Lewandowski o se la tira a Pedri y a partir de ahí pueden progresar y a partir de ahí pueden tener muchísimas más oportunidades. El Barça para tener posiciones largas en campo rival, que es de lo que se trata. De nada me sirve tener la posición en mi campo, ¿no? Lo que queremos es tener la posición en el campo del rival. Lo que dice Xavi Hernández es que en ese partido, y estoy totalmente de acuerdo con él, en ese partido el Real Madrid jugó muy bien. Nos tiró para atrás y nosotros no teníamos un referente como Lewandowski o como el mismo Pedri que le pudiéramos tirar el balón, que lo aguantara y así poder salir. Estaba Ferran Torres, que aunque es un buen jugador, no te hace esa función bien. Entonces creo que este partido va a ser totalmente diferente. Ahorita vamos a estar platicando de las alineaciones, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Xavi. La realidad es que este partido va a ser muy diferente al otro. Y ganar 1-0 yo tampoco lo veo mal. Mientras el Barça sea dominador del partido, mientras tenga el balón, obviamente que a todos nos gustaría ganar 2, 3, 4 o hasta 5-0. Pero recordemos que el proyecto va empezando. Es un proyecto con una evolución hacia arriba. Llevamos bien, pero necesitamos a lo mejor más poncha adelante. Que la baja de Dembélé se nota mucho. Porque Dembélé era el que más peligro te generaba adelante junto con Lewandowski. Ahorita Rafinha es verdad que se está volviendo a activar, pero hay que tener paciencia, hay que tener calma. Que la próxima temporada, yo estoy seguro que los partidos que ganamos esta temporada 1-0 van a empezar a caer más goles. Porque la realidad es que en todos los partidos que hemos ganado 1-0, la realidad es que en la mayoría de esos partidos tuvimos del 2 o el 3 a 0. No las metimos y a partir de ahí fue cuando nos complicamos. De acuerdo perfecto el partido contra Valencia. Que el Barça no hace el gol de penal y a partir de ahí nos expulsan un jugador y sufrimos todo el tiempo y ganamos 1-0. Pero la realidad es que el Barça tiene para hacer el 2 a 0. Entonces para mí es la diferencia. Hay que tener paciencia en el proyecto, hay que tener calma. Que apenas vamos empezando y yo estoy seguro que la próxima temporada vamos a poder esos partidos que estamos ganando 1-0, vamos a poder ganar los 2, 3 o hasta 4. Ahora vamos a platicar un poquito de lo que dijo Ronald Araujo antes del partido. Porque Ronald agarró y dijo, ¿sabes qué? Bueno, habló del gesto de Garnacho, ¿no? ¿Se acuerda bien la foto? Que Garnacho después de ganarle al Barça, del United contra el Barça, salió y se burló del Pedri o se burló del Barça, haciéndole así y dice, el mejor equipo sube adelante. O dice, el equipo más grande pasa. Ronald Araujo dijo que obviamente no le gustó para nada esa celebración, que cada quien haga lo que quiera, pero que no le gustó para nada y estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Qué tiene que hacer Garnacho haciendo ese tipo de cosas? Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan este tipo de jugadores que no van a acabar llegando a nada. Fue como me acuerdo cuando uno del Sevilla se acabó burlando del bueno de Pedri. La realidad es que no va a pasar absolutamente nada y ese es Suso, me acuerdo que se llama Suso, creo. Ya, ni se acuerda nadie de él y ahorita seguramente seguirá el Sevilla. Sevilla está en este pequeño problemón. Los domingos le va a pasar a Garnacho, no se va a acordar nadie de él. Va a seguramente fracasar con el United y lo van a acabar vendiendo a algún equipo como el West Ham o algún equipo así y va a acabar olvidándose todo el mundo. Pero bueno, vamos así a lo que nos truje, a lo que queremos saber todos. ¿Cuál sería mi alineación y cuál es la alineación que creo que va a sacar Xavi Hernández? Creo que Xavi en la portería va a poner a Ter Stegen. Luego va a poner línea de 4 y en el lateral derecho creo que va a poner Ronald Aradojo, de centrales, Koundé y Christensen y en el lateral izquierdo juega Valde. En la media cancha creo que va a jugar, bueno a ver, primero que nada creo que va a jugar un 4-3-3. Creo que Xavi va a querer cambiar un poco la dinámica, va a querer hacer el mismo partido que hicimos en el Bernabéu. Creo que Xavi va a querer ser más protagonista, tener más el balón y a partir de ahí creo que Xavi va a cambiar el esquema un poco y va a jugar el 4-3-3. Entonces bueno, la defensa de 4 es la que les dije, la de siempre. En la media cancha creo que va a jugar Sergio Busquets, Frankie y el bueno de Gabi y adelante solo hay una duda que tengo. Por el extremo derecho creo que va a jugar Rafinha, de 9 creo que va a jugar Robert Lewandowski y la única duda que me queda es si va a jugar Anzu o si va a jugar el bueno de Perrán. Ahí es donde uno piensa y dice, uff, no sé. Creo que si me dices quién se te hace mejor, a mí a día de hoy se me hace mejor Anzu. Anzu creo que te da más velocidad, Anzu creo que te da cosas diferentes. Pero, y aquí está el problema, creo que Fernández se entiende mejor con Lewandowski. Creo que Anzu lo vimos en el último partido como quiere meter gol, luego acaba ocupando muchas zonas que Robert Lewandowski ocuparía. Entonces veremos quién acaba usando el bueno de Xavi Hernández. Lo que sí es que si acaba jugando Anzu, a mí me gusta mucho Anzu y tiene mucha velocidad, pero lo que tiene que hacer Anzu es fijarse en los movimientos de Lewandowski y hacer los opuestos. Por ejemplo, si Lewandowski pica a segundo poste, que Anzu no pique a segundo poste, que Anzu pique a primero. Y también viceversa, si ve Lewandowski que Anzu ya picó a primero, él tiene que picar en segundo. Porque si no se van a acabar haciendo bolas y si no va a pasar lo mismo que pasó en el partido contra el United, que los dos picaron al mismo lugar. El chiste es que ya sea Lewandowski o Anzu, en este caso creo que por jerarquía el que tendría que estar más pendiente de lo que hace Lewandowski es Anzu. Lewandowski es un jugador de 34 años, me parece, de 33, 34 años, ya ha ganado los títulos y Anzu es un chamaco que apenas va empezando. Entonces creo que por jerarquía el que debería estar más pendiente es Anzu Patti. Anzu tiene que ver, oye, ¿sabes qué? Lewand la pidió al pie, yo voy a picar a la espalda. ¿Sabes qué? Lewand picó a la espalda, yo voy a pedirla al pie. Creo que ahí Anzu es donde tiene que aprender un poquito más. No tiene que pensar tanto en él, sino tiene que pensar más en dónde está el espacio. Y tiene que hacer lo opuesto que haga Lewandowski. Como les decía ahorita, si Lewand pica a primer poste, que Anzu pica a segundo. Si Lewand pica a segundo, que Anzu pica primero. Y creo que a partir de ahí es donde va a poder hacer la diferencia. Ojalá Xavi Hernández haya trabajado con él esto, porque creo que es bastante importante. Si lo tiene bien trabajado Xavi, creo que puede ser una gran dupla el tener a Anzu y el tener a Lewandowski. Anzu la verdad es que en los últimos partidos me ha gustado, le he visto una velocidad diferente. No me acuerdo qué partido fue, creo que contra el Valencia. Que Anzu pegó, se movió muy bien, tuvo muy buena velocidad y de hecho pegó un poste. Entonces veremos qué acaba pasando, veremos a quién acaba poniendo, pero yo pondría a Anzu en lugar de Ferran, pero veremos por cuál se acaba decantando el bueno de Xavi. Este dato va a ser, es interesante, es el primer clásico de Xavi Hernández en el Camp Nou. Y se me hace raro porque yo siento que Xavi Hernández ha hecho ya como siete clásicos y se va a cerrar el primer Camp Nou, pero bueno, veremos qué tal le va. Ojalá le vaya de maravilla, ojalá le vaya muy bien. Y la realidad es que va a ser un auténtico partidazo y veremos qué acaba pasando. Detallitos es lo que va a marcar la diferencia y ojalá esos detallitos se vayan en parte del Barça. Ya sabemos que si ganamos el partido, tenemos prácticamente la Liga ganada. Yo si ganamos el partido, prácticamente la tendríamos ya ganada. En un empate, bueno, no es que la tendríamos ya ganada, pero estaremos muy cómodos, una situación muy cómoda. Nueve puntos sin ya tener partidos directos con el Madrid. Nos dejará en una situación bastante, bastante cómoda. Si perdemos, a ver, tampoco sería el final del mundo. Tendríamos de todas maneras seis puntos a comparación del Madrid, pero creo que también estamos en una situación cómoda. Nada más estamos peleando por la Liga. Entonces veremos qué acaba pasando. Creo que va a ser un auténtico partidazo. Creo que el Barça va a tratar de tener más el valor a la comparación de lo que fue el otro partido. Creo que Benzema sí va a acabar jugando. Había dudas. Oye, ¿entrena o no entrena? Creo que entrenó hoy y entonces seguramente estará en el partido contra el Real Madrid, contra el Barça, perdón, el domingo. Y creo que es una lástima. A mí me hubiera preferido que no estuviera Benzema. Hay mucha gente que dice, no, yo le quiero ganar a los mejores. Y yo le quiero ganar a los mejores cuando yo tenga todos mis jugadores disponibles. Como no tenemos ni a Dembélé ni a Pedri, que son dos jugadores clave en la ofensiva, preferiría que ellos tampoco tengan a los suyos. Pero bueno, no pasa nada. Así es esto. Y llegó el momento de la verdad. ¿Cuál sería mi pronóstico? ¿Cuál es mi pronóstico para el próximo partido? A ver, como les platicaba antes, va a ser un partido durísimo. Va a ser un partido intenso. Los clásicos ya sabemos cómo son. No importa si tienes 10, 12, 15 o 20 puntos a comparación de tu rival, a comparación del Real Madrid. Puede ser empatar o perder el clásico perfectamente. Me acuerdo todavía en la temporada, creo que en la última temporada de Luis Enrique, donde el Barça ganó la Liga como por 15 puntos. Y aún así llegamos al Camp Nou y ni siquiera le ganamos. Empatamos 2 a 2. Entonces va a ser un partido muy complicado. Para nada va a ser sencillo. Y creo que lo que nos puede dar un poco de ventaja es que el Real Madrid, como acaba de tener Champions, a lo mejor están un poco más desgastados. Saben perfectamente la situación. Saben que es muy complicado ganar esta Liga. Entonces puede ser que por ahí se reserven un poquito. Entonces ahí tiene que aprovechar el Barça. Pero bueno, veremos qué acaba pasando. ¿Cuándo va a ser un auténtico partidazo? Ojalá lo gane el Barça. Y mi pronóstico es que el Barça lo va a acabar ganando. Uy, uy, uy. Complicado, complicado. Pero creo que lo ganamos 2 a 0. Creo que 2 a 0. Creo que el Camp Nou va a estar a reventar. Creo que Xavi Hernández va a ganar su primer clásico en el Camp Nou. Creo que todos vamos a estar contentos. Vamos a estar celebrando. Pero veremos qué acaba pasando. Y ojalá pueda ganar el Barça para poder decir que somos prácticamente campeones de la Liga. Pero bueno, gente. Pues muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, ya saben, déjenme un comentario. Denle like. Hagan lo que ustedes quieran. Déjenme sus pronósticos en los comentarios. Me ayudan muchísimo. Los veo. Les respondo. Ya saben que muchísimas gracias. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.